La consulta popular de Cuenca es una construcción colectiva que viene desde hace muchos años. Entonces, yo creo que no es muy correcto apropiarse de una iniciativa colectiva. Una mayoría de ellos habla de la adquisición de los terrenos, por ejemplo, a través de la Declaratoria de Utilidad Pública. Y eso, a mí me parece que es una buena medida. Sin embargo, yo creo que sobre ese tema es necesario aclarar de dónde van a venir los recursos para comprar ese territorio. Porque estamos hablando de decenas de miles de hectáreas. Necesitamos más detalles sobre ese plan, sobre ese plan de Declaratoria de Utilidad Pública.